La pantalla que ella observa, todos en su caverna Unos con ojo de buey, otros con vela o linterna Se bota la reserva en la espera y a las cenas No lo soporta el bolsillo ni la tierra que se enferma La eterna ley del pillo como manda más Es la nación que le da la espalda a la paz La confusión del show que debe continuar Porque no hay verdad horrenda que no quieran maquillar No hace que celebrar porque el culte está en la pista Vivo como compay porque tengo buena vista Desde la montaña en donde se cría la fiesta Que es vecino de tu abuela, no portada de revista Resista y más hasta destapar la verdad Fría y voraz porque se oculta en la ciudad Caminarás, trombas en la inmortalidad En la memoria de quien queda, la historia de quien vendrá Me sigo preguntando si el mundo es redondo ¿Por qué estará tan jodido desde este plano? Escasea el pan y mientras tanto para los economistas la solución es el mercado Pues como quienes viven en su burbuja no pueden definir lo que es vivir en este globo Busco empleo y nada que lo veo A falta de camello narro mis propios desiertos ¿Cómo hablar de libertad en el encierro? No hay cuarto propio para quien vive en el destierro Como este día todavía no veo luceros Pues siempre en la noche el brillo resulta más intenso Leal al pueblo desde los tiempos de antes Y si me pico es porque me parcho con mi enjambre Ah, ah, yema ya, yema ya Elemento ilegal por acá Dando lidia desde siempre Ah, 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 con mi gente Pilas que están siguiendo el rastro Buscando rostros de quien abandona el puesto Acá quien crea sabe bien cuál es el costo Por lo visto solo es un chiste de mal gusto Por supuesto Siguen a razas, cuelgan de sus redes La banca pone el precio y tú solo vales lo que debes La ley del sálvate si puedes La justicia es nuda y nos llora tras las paredes Es el aullido, el canto del hambriento En el cuento del encanto Que un paraíso sangriento El paraíso donde un muerto no es pa' tanto Los vivos aprietan los dientes Quientes se lucran del llanto Es el arte del aguante que invoca se junte Sin suerte trazamos camino al horizonte Disfrutamos el instante Es el instinto de la fauna que resiste en este monte Enfermedades crónicas, mentes diabólicas La creación cada vez más tóxica Muerte tras muerte, bombas atómicas El control humano, foca sus lógicas Ese es el caso, no pelean por la razón Pelean por una ración Somos una peste que acaba todo a su paso El cambio no es avance, deja gente sin espacio El ambiente es rancio, el miedo es silencio Luchar hasta contra el cansancio La dignidad no tiene precio Aunque necios quieran vendernos El mundo enfermo Son demonios sin cuernos Rostros sonrientes con problemas internos Un paraíso visible, oculta sus infiernos No somos pecadores, somos el pecado Ya te verás, ajá, homoza bien experto Prófugos, en tiempos de generales Libres pensadores, salvajes como animales Y en Madrid es como se curan nuestros males Las piedras quedan muy bien dejando marcas murales Prófugas, desde tiempos patriarcales Más fe en la fuente que en gigantes Catedrales, la banda de Degeneres Acusada de morales Cerebrado un mundo nuevo sobre sonidos bestiales Prófugos Prófugas Prófugos Prófugas 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 ... Prófugas